Nicaragua reporta leve descenso en los casos de COVID-19 en la última semana. El Ministerio de Salud nicaragüense detalla que en el periodo que comprende del 10 al 17 de enero del 2023 se presentaron 58 ciudadanos con COVID-19. La misiva reza que 43 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 15.541 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.238 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 27 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Las autoridades sanitarias en el informe semanal no detallan de las variantes del coronavirus dominantes en el país, pero se conoció a través de la Organización Panamericana de la Salud que en Nicaragua circulan las variantes gamma, beta, alfa y omicron. Nicaragua es el cuarto país de la región latinoamericana en liderar la vacunación contra el COVID-19, según datos de organismos regionales.